Hola a todos, yo aquí en Tescapist, que a mí me encanta por cierto, y yo voy por la tercera prisión, ¿vale? Cuarta aún no, como habréis visto un candado de arriba, vamos a poner un nuevo juego, ¿vale? Nos vamos a llamar, como me llamo yo, de nombre Gamer, ¿vale? No, no vamos a jugar el tutorial, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte porque el menú de pose es demasiado largo, adiós. Vale, esto en funcionar ha tardado un minuto y pico, ¿vale? Esperad aquí que voy a beber agua. Ok. Primero hay que mirar que tengo, ¿vale? Para Fukashi esta prisión lo tenemos fácil y de la siguiente también. La más difícil, que tardaré muchísimos capítulos seguramente, es la... La tercera prisión, esa me cuesta muchísimo, no sé cómo me lo hago, que me cueste tanto, pero cuesta... Horrores... A ver... No, tío, ¿en serio? Desayuno. Mientras ellos van en desayuno, yo me voy viendo a gatos graciosos, ¿cuad? Voy a estudiar un poco, mi inteligencia, veis que me sube 41... 42... Venga, para allá, ¿eh? 33... Vale, voy a hacer un pequeño corte hasta que tenga los materiales que me tocan, ¿vale? Y ya volveré a grabar. Y... Transición. Vale, ya estoy. La primera y la segunda serán más o menos fáciles. Las próximas... Ahora liaremos parte... Aquí está la salida... La fuga de prisión, ¿vale? Que... Está difícil, la verdad. A ver... Esto va así, atizo un poli... Y como veis, nadie me está buscando, ¿vale? Ahora hay que encontrar... Cierre de celdas, ¿ya? Cierre de celdas ¿ya? Cierre de celdas, ¿ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aquí tengo que escapar. Que estoy a punto, eh, tíos. Que no voy vestido de ladrón, así que la cole no me va a poder decir nada. ¿Qué me dices? ¿Qué es? No. Pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Qué mala suerte. Adiós.